Bueno, seguimos en la continuidad informativa de este mediodía. Facundo González... ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hoy le dije a Facundo, cuando llegó al canal, le digo, debe ser el único lunes de la historia de mi memoria, por lo menos, que no, tampoco es tan basta mi memoria, pero... No recuerdo donde un lunes hayamos arrancado y donde la prioridad no hubiera sido la cuestión económica. Y me parece muy bien. Y bueno, vamos a ver después por dónde va a pasar la información, ¿no? Mucho de lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe, en la Argentina, la economía siempre está en el centro de la escena. Este día, esta semana, va a estar las miradas puestas el día martes, que se conoce el dato de inflación. Te vamos a ir contando de a poco cuáles van a ser las novedades de la semana. ¿Por qué va a ser clave para los precios? Porque, bueno, el INDEC va a dar el dato oficial del mes de febrero, consultoras privadas ya cerraron ese número cercano al 15%. Es una desaceleración del nivel de precios. El Gobierno Nacional, la Administración Central, de Javier Milei, te lo aplaude con bombos y platillos, hablando de una desaceleración de precios. Sin embargo, no significa que los precios bajen, sino que siguen subiendo a un menor ritmo. Eso es importante tener en cuenta. El día jueves se va a dar a conocer el mismo dato de febrero, pero de la provincia de Santa Fe. En ese caso va a ser el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. También, para seguir la línea informativa por dónde van a pasar las novedades. Hoy, Javier Milei hizo algunas declaraciones sobre el mercado de cambios, que también hay mucha incertidumbre sobre cómo se viene dando una estabilidad cambiaria con un dólar que la semana pasada cerró por debajo de los 1.000 pesos, que arrancó esta semana también con una caída, 990 pesos el dólar en el mercado paralelo. Y ahí el comentario de todos era, bueno, ¿ahora bajan las cosas? ¿A bajar de esa manera el dólar? Y eso, Luche, te voy a decir que no, lamentablemente no. No, lo que hace esto es que evite que las cosas sigan subiendo. Y ojo porque hay una tensión muy fuerte. ¿Hasta cuándo es sustentable el tipo de cambio fijo? Tené en cuenta que desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, lo primero que hizo fue una devaluación del tipo de cambio oficial. Pasó del tipo de cambio oficial de 400 a 800 pesos. Sin embargo, no se estacionó, se devolvió muchísima inflación, sobre todo en los primeros meses de este 2024, dejando un arrastre muy fuerte. En el medio se liberalizaron muchos de los precios que estaban regulados y que dejaron de estarlo. Se denotó muchísimo, por ejemplo, en lo que son productos medicinales, el combustible, lo que pasa con las tarifas, que eso va a tener un rebrote, sobre todo a partir de los próximos meses. En abril y en mayo con el reajuste de tarifas una vez que pasen las audiencias públicas. Sin embargo, fíjate que en las versiones paralelas del dólar, los dólares alternativos, considerados más libres, no tuvo ese salto cambiario. No estuvo ese salto cambiario, sin embargo, todo lo contrario. Lo que hizo que el dólar dé la sensación de que se atrasó. ¿Por qué se atrasó? Porque ha habido un nivel de inflación, inclusive, en dólares en la Argentina. Una situación muy, pero muy compleja. ¿Por qué? Porque vos tenés el mismo dólar paralelo, prácticamente, que en diciembre. Sin embargo, esos dólares compran mucho menos bienes. Bueno, eso es parte de lo que está sucediendo en materia de precios. ¿Qué dijo Javier Milei cuando le preguntaron si existen las posibilidades? Había que cuenta que hoy ya tenés una brecha cambiaria muy acotada. Si existe la posibilidad de levantar el cepo rápidamente. Dice, si aparecerían 15 mil millones de dólares. Yo levanto el cepo y en tres meses esto dispara. Eso es lo que dijo el presidente Javier Milei en una entrevista hoy por la mañana bien temprano. Sin embargo, dijo, no están dadas las condiciones, porque hasta que no despejemos el escenario de hiperinflación, que hoy tenés 50 y 50, si llegás a tomar una medida de levantar rápidamente las restricciones cambiarias. Sin embargo, habrá que ver después qué va a pasar de cara a la temporada alta de oferta de dólares. ¿Y a qué nos referimos? A la cosecha. ¿Por qué? Porque ahí van a pasar parte de las expectativas, dejando atrás el efecto de las sequías del 2023, que por tres años consecutivos y en el campo, en un sector clave, que también es muy importante para la economía santafesina, el sector agropecuario, con todo lo que eso significa que si tiene una buena temporada en materia de exportaciones, generarían las divisas necesarias para salir, por lo menos, de las restricciones cambiarias, recién en la segunda mitad del 2024. Lo que no quiere hacer la Administración Central es apurarse a tomar una decisión que después se pierda una oportunidad de hacerlo de manera sustentable. Mientras tanto, el dólar va a seguir en el centro de la escena muy tensionado. ¿Por qué? Porque esta semana también el Ministerio de Economía va a ofrecer un canje de deuda. Pero atención al monto de los canjes de deuda, de los vencimientos, perfiles de vencimiento de deuda, que ahí sabe el equipo económico que no va a poder pasar con una motosierra o efecto licuación, porque son deuda que está atada al Tesoro Nacional que ajusta por inflación o ajusta también por tipo de cambio. Por eso, cualquiera de las dos variables que se disparen termina generando mayor nivel de tasa de rendimiento o intereses para el Tesoro Nacional. Entonces, sabe que lo va a hacer a través de la alternativa de un canje voluntario con perfiles de vencimiento para empezar a pagar recién desde el 2025 hacia adelante hasta el 2028. Pero ojo el monto, 54 billones y medio de pesos. Estamos hablando de un monto similar. Si dolarizamos ese nivel de endeudamiento al tipo de cambio oficial, es un monto muy similar, por ejemplo, al que tiene la Argentina con respecto al Fondo Monetario Internacional. Panorama muy desafiante. Desde abril en adelante, el Estado argentino va a tener que asumir vencimientos. Si no existiera este canje y si no es exitoso, por eso se propone hacerlo de manera voluntaria y que se reprogramen los vencimientos de deuda. Vencimientos alrededor de 11 billones de pesos. Ni sé de cuántos números me estás hablando. Estamos hablando de magnitudes muy, pero muy importantes y además no son magnitudes que se puedan recortar, porque son compromisos de deuda que ya tenés con vencimiento de títulos públicos que vienen una temporada, sobre todo desde abril, hacia el cierre de año. Y en el medio de todo eso, las modificaciones. Te dejo un título más que seguramente se va a hablar mucho. La moratoria previsional y también las reformas previsional. ¿Qué va a pasar con el universo de jubilados ANSES que están ahí en la expectativa? ¿Por qué? Porque se otorgó un aumento por ley de movilidad del 27,18%, que obviamente quedó muy atrás con respecto a los precios y a la inflación. Las jubilaciones vienen siendo de las más castigadas en la Argentina. Estamos hablando de las jubilaciones ANSES. Siete millones de jubilados en la Argentina que vienen corriendo por debajo del nivel de inflación. Jubilados que además, Facu, están muy preocupados por todo lo que se dijo con respecto al tema de la fórmula, el tema de los que pagaron la moratoria. Si van a cobrar menos, si no. Se generó mucha incertidumbre en un sector de población que la pasa mal con lo que cobra y que tiene mucha expectativa con lo que va a suceder y que piensa inmediatamente también lo que fueron antecedentes como el tema de las AFJP y a dónde se va también con todo esto. Exactamente, y por eso va a ser uno de los grandes debates que va a tener que dar el Congreso de la Nación buscando los consensos necesarios porque la moratoria previsional y también el tema de la reforma previsional, principalmente cómo van a ajustar las jubilaciones, lo que quiere hacer el Gobierno Nacional es suspender la ley de movilidad jubilatoria, lo que sería un golpazo porque no da margen, por lo menos, al panorama de aumentos que se dan cada tres meses. Que además, si no se ata la inflación, terminás perdiendo por goleada contra los precios. Jubilación mínima en la Argentina, 134.000 pesos. Va a quedar así hasta el mes de junio, si no hay modificaciones, con un bono de 70.000 pesos que no se le da para todos. Ojo con esta situación, mientras tanto va a ser también parte del escenario de toma de decisiones, es lo que se va a dialogar también con las provincias para lograr los consensos necesarios e insistir en una segunda vida de la ley Bases, de la ley Omnibus. Yo la verdad que ahí creo que hay muchas modificaciones que hay que hacer. El panorama de la ley de moratorias y la reforma previsional se tendría que hacer de manera mucho más estructural, atada también a reformas importantes desde el punto de vista laboral, para que den resultado, siempre y cuando teniendo en cuenta la recomposición de salario para los jubilados. Facu, gracias. 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 Gracias.